La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Viernes 17 de febrero del año 2023 La Semilla de hoy la leemos en la Carta a los Romanos Capítulo 10, Versículo 9 Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo Y en la primera carta del apóstol Juan, Capítulo 4, Versículo 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios Si reconoces tus pecados Para pasar el tiempo, Natalia tomó un libro al azar y empezó a leer cortos pasajes en los que Jesús transformó la vida de varias personas Los leyó atentamente, pero la conclusión del libro le molestó Jesús murió por ti Si reconoces tus pecados y crees en él, serás salvo Eso no es para mí, se dijo cerrando el libro Sin embargo, esta frase daba vueltas en su cabeza Si reconoces tus pecados y crees en Jesús Natalia volvió a pensar en sus pecados y deseaba liberar su conciencia Se sentía culpable y tan sola Quiso vivir sin Dios y ahora sus pecados se presentaban delante de ella como un gran cartel Camino sin salida Entonces Natalia reconoció que estaba vencida No le quedaba otra solución Tenía que contarle a Dios lo que había hecho Esa noche, por primera vez en su vida, oró Al día siguiente, fue a su trabajo sonriente y aliviada ¿Qué te sucede? Le preguntó Elizabeth, una amiga cristiana Nada Sí, algo sucedió porque estás cambiada Natalia pensó en lo sucedido la noche anterior y le contó cómo había hablado a Dios Maravilloso, dijo Elizabeth abrazándola Tus oraciones fueron oídas Dios te respondió Sí Dios transformó a Natalia Incluso si ella no era plenamente consciente Desde ese entonces su vida cambió completamente Y los años siguientes demostraron la solidez de su fe Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La buena semilla Puedes solicitarlo escribiendo a la Buena Arroba Semilla Punto La buena semilla Meditando En la palabra de Dios La buena semilla La buena semilla La buena semilla La buena semilla Gracias por ver el video